Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantallar Ahí en el valle sus linditos me conocen Ahí en Macalem voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita En la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Gano dinero y soy feliz con mi volante Estoy en grido y peleo por un amor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En San Benito también tengo una pochita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor Pongan las otras cervezas yo las pago Y que me toque prisionero una canción Por Dios Santito que pa' mi la culpa es pecho Y esa frutita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Para estas cosas me retosta el corazón Y aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Rindo por ellas aunque sea la perdición No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video.